¡Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva La Cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unos espaguetis en salsa de queso y además lo vamos a acompañar con unas pechugas de pollo, con bacon y con perejil ¡Un plato completísimo! Y además que es muy fácil de hacer Para comenzar, en abundante agua hirviendo vamos a añadir un buen puñadito de sal, sin miedo Después añadimos los espaguetis y vamos a dejar que el agua reblandezca los mismos Es decir, que la parte de los espaguetis que se mantengan fuera del agua vayan entrando por sí mismas por reacción del calor Hecho esto, vamos a ir removiendo los espaguetis con cierta frecuencia, sobre todo al principio de la cocción Así evitaremos que se nos peguen al fondo de la olla Muchos de vosotros recomendáis en comentarios que en vez de hacer esto, se puede añadir también un chorrito de aceite pero yo personalmente no lo recomiendo El motivo es precisamente porque el aceite hace de función lubricante y después evitará que la pasta ligue bien con la salsa Mientras se cuece la pasta, vamos a preparar la salsa En una olla bien grande a fuego fuerte, vamos a añadir panceta o bacon cortado en tiras Y sin una gota de aceite Vamos a cocinar esto durante un par de minutos, hasta que se haya tornado en un color marroncito, como lo que estás viendo Una vez logrado esto, vamos a reservar el bacon dejando toda la grasa que haya soltado dentro de la olla, que no va a ser poca Y en esta misma grasa, vamos a añadir un par de dientes de ajo que estén bien picados Vamos a cocinarlos a fuego suave durante alrededor de un par de minutos más Con esto vamos a aromatizar esta grasilla con sabor a ajo Va a tomar un saborcillo delicioso Una vez que el ajo ya esté dorado, vamos a añadir unas pechugas de pollo que estén cortadas en cubos De tamaño de bocado, más o menos El pollo ya está previamente salpimentado Y lo que vamos a hacer va a ser cocinarlo a fuego fuerte durante otros 3 minutos más, más o menos De momento lo que queremos es sellar el pollo por fuera Es decir, cerrar sus poros para que mantenga los jugos en su interior Pero por dentro y para no pasarnos de cocción y que por tanto queden más secas que una zapatilla, seguirá crudo Así que hecho esto, vamos ya a preparar nuestra super salsa y añadimos como un vaso de leche, más o menos Y para añadir un toque de cremosidad y de sabor extras, vamos a añadir la mitad de cantidad de nata para cocinar También conocida como crema de leche Ahora vamos a añadir generosa cantidad de queso rallado Que puede ser el queso que a ti más te guste Un queso curado con sabor tipo manchego o parmesano del estilo Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes mientras los cocinamos a fuego suave durante unos 5 minutos Para que haya reducción de líquidos, concentración de sabores y para que el pollo termine de cocinarse Y ahora con la salsa ya tan avanzada y con los espaguetis ya al dente, lo primero que vamos a hacer Y antes de nada va a ser reservar un par de cucharones del caldo de la cocción Donde hemos cocido la pasta Esto es ya un clásico entre mis recetas de pasta Este caldo va a potenciar todos los sabores y además le va a dar todavía más cremosidad a toda la salsa Y ahora sí que sí, vamos a escurrir los espaguetis del resto del agua, que ya no nos va a servir para nada Seguimos Después de los 5 minutos de cocción de la salsa, fíjate como ha quedado Muy cremosa, auténticamente deliciosa, dan ganas de meter aquí hasta la cabeza Pero mejor que eso y aunque nos cueste, vamos a reprimirnos las ganas y vamos a poner aquí los espaguetis ya totalmente escurridos del agua Añadimos como un puñadito de perejil picado fresco Puede parecer mucha cantidad, pero una vez cocinado esto va a quedar en nada Vamos a añadir también el bacon que habíamos reservado al principio de la receta Y antes de seguir añadiendo más ingredientes, vamos a mezclarlos todos para comprobar el estado de la cremosidad de la salsa Este paso lo vamos a hacer sin retirar en ningún momento del fuego Una vez hecho, comprobamos Si nos parece que están un poco secos Y para mi gusto, los tampos, lo que vamos a hacer va a ser añadir el caldo de la cocción que habíamos reservado antes Prueba este truco y verás como le da otro rollo a tus pastas Vamos a añadir también un poquito de pimienta negra recién molida, pero no demasiada porque después vamos a añadir un poco más para decorar Volvemos a mezclar siempre sin retirar del fuego Y ahora fíjate como sí que se va volviendo cada vez más cremoso Este es el toque que deseamos Si lo quieres todavía más cremoso simplemente añade más caldo de la cocción Y ahora para rematar este platazo vamos a poner un poquito más de pimienta negra recién molida Esta es la pimienta de decorar la que decía antes El contraste negro de la pimienta con el color blanco del plato le viene como anillo al dedo Si te gusta por favor dedito arriba que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina